No necesito un sol para que mi cielo sea azul Solo te necesito a ti mujer Eres amanecer en día de primavera En invierno tu noche menea Tú eres la perfección como en un cuento de hadas Donde el príncipe soy yo La que no dejo de amar La que no dejo de pensar Te amo tanto pero tanto Más que a mi propia vida Mi vida Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Quiero sentir que no estoy soñando Todo es perfecto a tu lado Quiero sentirme en la realidad Y yo abrazarte un poquito más Ay te acaricio es la verdad Tú eres mi ser perfecto Gracias por amarme así Gracias por amarme así Gracias por amarme así Tú tienes el reflejo del sol Cuando la luna brilla Eres mi encanto El ser Que me ilumina Piel suave Ojos negros Llenos de miel Alma pura y transparente Eres tú mi mujer La que no dejo de amar La que no dejo de pensar Te amo tanto pero tanto Más que a mi propia vida Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Quiero sentir que no estoy soñando Todo es perfecto a tu lado Quiero sentirme en la realidad Y yo abrazarte un poquito más Ay te acaricio es la verdad Tú eres mi ser perfecto Gracias por amarme así Gracias por amarme así Gracias por amarme así Para ti mami Él sabe que no hay que inventar El negro José y Lele Bosero La realeza Imperio Producciones El number one El drag Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Óyeme Bésame con toda tu pasión Tú eres la reina de mi corazón Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Rosa tus labios con los míos Abrázame fuerte Quítame el frío Quítame el frío Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Mmm Bésame Abrázame Yo quiero hacerte por siempre mi mujer Te adoro tanto mi amor Rosa tus labios con los míos Quiero sentirte Quiero amarte así I love you forever baby Te amo como Dios tomaba su creación Te amo con todas las fuerzas de mi corazón Yo Te amo Quiero que sepas que yo te quiero Eres mi vida Eres mi anhelo CM Esto es paella El negro José Y Lele el vocero